Oh yeah, hey yeah, dímelo baby Ya pasó una semana y siento que es un año Baby yo te quiero ver No sé si lo que siento por ti es extraño Contigo me siento bien Soy fanático de tu cuerpo Y tu desnudez Solo dime si tú quieres hoy Lo hacemos otra vez Oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Déjame verte, te quiero comerte Desnuda como Eva yo quisiera tenerte Yo sé que hay partes babos que te tiran sin suerte Que nuestro es real, real hasta la muerte Y te gustó cuando te di, tú encima de mí, qué rico, baby La noche que estuvimos ya la quiero repetir Tú quieres de mí, yo quiero de ti Imagínate mi cuarto Comiendo, comiendo cabezo Comiendo cabezo, como los viejos tiempos Qué bueno esos momentos, mi bebé Oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Yo ni loco pa' olvidarte, lo nuestro es aparte Tus amiguitas ya empezaron a envidiarte Yo soy el que te parte, bebé, en todas partes Como My Tower y Ale Rock yo quiero darte Que no olvido aquella noche, mami, en que te di Sé que tú también no te olvidas de mí Lo rico que te movías, baby No sé tú, pero yo quiero repetir Tengo ganas de tenerte otra vez en mi cama Quiero darte como Becky, pero sin pijama La pasamos bien cabrón con tragos de bujana Que te quedes esta noche, mami, tengo ganas Oh, oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Baby, baby, sé que tú quieres y se te nota Nadie como tú me sube así la nota Tiene mucho estilo y está bien buenota Cuando tú bailes a nalgas te rebotan Boom, boom, bellaqueo Le gustan los nuevos, yo son en los viejos destejo Cuando tiene ganas me testea, yo le llego Tú sabes que contigo, baby, a todas yo me atrejo Boom, 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 bellaqueo Le gustan los nuevos, yo son en los viejos destejo Cuando tiene ganas me testea, yo le llego Tú sabes que contigo, baby, a todas yo me atrejo Oh, oh yeah, baby Déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Oye, baby, déjame verte esta noche De tu mente no sale mi nombre Yo sé que aún me correspondes, mi bebé Dímelo, baby Este es el NQ, bebé Este es Willy Willow El de un aguatilo, baby Willy Willow Dímelo, Chris Recuerda, muchachos, que el que persevera alcanza Y nosotros estamos perseverando en esto Chris Loza Willy Willow Y esto es de parte de La Máquina del Tiempo Root Music Record Y High Flow Music Yeah Y eso mismo